Saludar. Andrea, ¿estás? Andrea, hola, ¿cómo te va? Buenas tardes. ¿Cómo estás, Hugo? Buenas tardes, mucho gusto. Un placer saludarte. ¿Estás en el spa? Estoy en el spa, estamos en pleno trabajo. Pero qué suerte la tuya. Qué suerte la tuya. No sé si está en suerte, porque dijo que está trabajando, no que está recibiendo. Es su spa. Te cuento por qué es una suerte, porque nuestro trabajo, en realidad nosotros no lo consideramos un trabajo, sino una misión, ¿no? Ahí está. Y lo que elegimos. Y como lo que elegimos es recobrar la salud, la nuestra y las de las personas, es un verdadero placer, no es un trabajo. Qué maravilloso. Qué lindo, qué lindo. Andrea, contanos qué es lo que van a hacer concretamente el sábado. El sábado este que viene, el 19 de julio, vamos a hacer un taller vivencial que se llama El oro líquido de la salud. El título está referido exactamente al Ghee. Ghee, G-H-E-E, es lo que se denomina la manteca clarificada. Es un alimento que utilizan en India, es un alimento que nosotros trabajamos desde la Ayurveda. La Ayurveda es la medicina de la India. Ayurveda quiere decir ciencia de la vida larga y feliz. Entonces el Ghee es un alimento que nos convoca para este taller, pero no solamente para fabricarlo y que la gente se lo pueda llevar a su casa y sepa cómo realizarlo, que en realidad es un verdadero arte, sino que vamos a trabajar sobre la constitución de cada asistente al taller, lo que nosotros llamamos doya. Es decir, ¿cómo es tu constitución? Si bien todos los seres humanos somos aire, fuego, tierra y agua, algunos elementos prevalecen en nosotros desde el día de nuestro nacimiento. Y acorde a ello manifestamos enfermedades o desequilibrios. Es lo que vamos a trabajar en el taller, con consejos nutricionales, alimentación, le vamos a enseñar a la gente su automasaje sanador, para que no siempre dependa de otro, sino que lo pueda realizar en su hogar, a ver si podemos comprender de una vez por todas que somos nuestros propios sanadores. Respiraciones sanadoras, hierbas, condimentos y pimientas, y aromaterapia para cada doya o cada desequilibrio. Bueno. Lo hizo a partir de las 14 horas, Hugo. ¿Cómo tiene que ser la gente que quiera participar concretamente, Andrea? Si quiere participar, puede llamar al 4-540-890 o al 156-336-743 o por Facebook, Andrea Spa. Perfecto. Perfecto. Y comunicarse y, bueno, se hacen las inscripciones. Tratamos de no tomar más de 12 personas para que puedan trabajar cómodamente y cada uno expresar lo que necesita sanar en su vida y atenderlos. Correcto. Además, son ese tipo de oportunidades que no hay que dejar pasar. Así que, bueno, ojalá que la gente pueda responder a esta inquietud de ustedes, Andrea. Bueno, muchísimas gracias, Hugo. Maravilloso tu programa. Muchas gracias. Saludos. Saludos a vos. Hasta siempre. Hasta siempre. Andrea, desde Andrea Spa, entonces, contándonos la actividad que van a desarrollar este próximo sábado.